Que las mujeres las pueden por ahí se murmura Y una no saco de duda Faltece hacia la pregunta, les dio la respuesta Como esa mujer ninguna Dama de fuerte carácter y actitud simple Así la mirarán siempre Ella solita las puede, no ocupa de nadie La plebe es independiente Se cumplen sus antojitos a su propio modo Sin andar con mucha merma Le gusta la vida recias y fue acostumbrada A muchas les causa envidia Con un porte distinguido nada extravagante Pero eso si cautivante Que detrás de esa carita hermosa y tan linda Existen mujeres salvajes Y Zorópez a la Chukis por si no sabían Su nombre de nacimiento Orgullosa de su terre jamás se los niega De Chicali su desierto Por las buenas es amiga Pero por las malas Eso ya ser otro cuento Y a las mujeres también las pueden ¿Verdad, Mechukis? Andamos a donde lazo ¡Ay, mi modo! A la amistad da la mano siempre en lo que puede No tolera decepciones A la primera que le hagan serán descartados Se rompen las relaciones Las rodean pocas amigas Pues la hipocresía Es lo que tanto detesta Habla bien claro y de frente al que no le parezca Saben donde está la puerta Dice que no hay hombre que al lado me todavía Y no retira lo dicho Entre hombres solo hay uno por quien da la vida Ese es su querido hijo Grupos norteños le tocan siempre por las noches Se da buena desvelada La más helada de rica y pa' sus diversiones Tiene con que aquella dama Un buen bucana solo para atar más la sed Con un poco de hielitos Humildemente la ven y todo el tiempo al cien Echándose un cigarrito Frisoro pesa la chukis por si no sabían Una dama de huevitos Frisoro pesa la chukis por si no sabían Un buen bucana solo para atar más la sed Un buen bucana solo para atar más la sed